San Luis Potosí San Luis Potosí De ti me despido, me voy para el puerto de Acapulco Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos San Luis Potosí De ti me despido, me voy para el puerto de Acapulco Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Primero Dios Hay que en el que se Que se me consena, se me consena otra vez volver Música Música San Luis Potosí De ti me despido, me voy para el puerto de Acapulco Música Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Música San Luis Potosí Pronto volveré Música Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Música Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Música Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Música Música Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Música Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Música Ahí nomás el temita, bellísimo tema, como no, en esa bellísima velada